A jugar ¿Quién me está llamando a esta hora? ¿Por qué tan temprano? Supongo que tengo que encontrar mi teléfono y ver quién es Cállate el puto cico, güey, ¿quién no tiene su teléfono al lado de él? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¡Coño! ¿Hola? Güey, ¿quién eres? Estoy en la casa ¿Has visto la hora? Ya sé que es temprano Pero lo acordamos ayer ¿Acordamos tan temprano? ¿En serio? ¿Dónde está lo divertido ir a una casa abandonada cuando todavía hay sol? Tienes razón Voy allá en 10 minutos Ah, o sea, estoy pendejo Necesito lavarme los dientes Apúrate, nos vemos Ok, o sea, voy a ir a una casa embrujada Muy bien, qué inteligente soy Ok Ok Ya fui a ver a la casa porque no podía esperar Desbloqué la puerta de enfrente para ti Grita cuando estés adentro Ya, ya entré por atrás Coño David No me contestó ¿Dónde está? Tengo que encontrarlo ¿Por qué la casa está tan vacía? 187 Cuando te follábamos el ojete Dios, está muerto ¿En serio está muerto? Es un cuerpo ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? No, yo soy Charles David era el cuerpo Sí ¿Dónde estoy? Me duele mucho la cabeza Este lugar parece un culo Hay una letra Una carta en la mesa Hola, suertudo Está muy grotesca Espero que te diviertas Y recuerdes Mi mascota solo quiere jugar Y oficialmente no hay nada Mantén para guardar el progreso Va a salir un screamer 100% Lo lograste Es mi primer compu que prendo Vamos bien Vamos bien, chavales Recuerdenme que dejé en los baños Unos vendajes Ok 6, 1, 2, 9, 5 6, 2, 9, 5 6, 2, 9, 5 Tengo que lavar la keycard No, eso la mierda Rick Que va a irse a la mierda Rick Ok El código ya está puesto El código ya está puesto Hay más vendajes Y hay una palanca No sé para qué le hicimos la palanca Y hay unos vendajes ahí también Y el güey ni puta idea dónde esté Vendrá hasta acá Si no Puta, es que si no escucho Si no escucho Si no escucho ¿Y aquí qué hay? Sabía 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 que iba a venir el hijo de puta Si, ya sé que hablas de las vacas que están colgadas Rick Son puercos Eso Tenemos dos Tenemos dos compus Tenemos dos compus Que no sé dónde lleva eso Pero No 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Soy idiota! ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Chupenme el huevo! Bueno, no te mata de una Pero ya me he metido tres Ya me he metido tres Y no sé si necesito un vendaje o no, güey Es otro puto baño Las vendas Ya me puse las vendas, Rick Es aquí Hace ratito me las puse, güey Déjame en paz Ok, ya hemos tres Ahora ya no sé qué hacer ¿Qué sigue? ¿Qué coño sigue? Lo lograste, ¿qué coño sigue? Llevo cuatro, ¿no? Me falta una ¿Qué haría con esto? ¿Cómo? Es que tengo que cerrar Me la llevo de agrapa Me la llevo de agrapa ¿Por qué? 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 ¿Por qué coño? No mames ¿Dónde está? ¿Dónde eran las válvulas? ¿Acá? Sí, aquí, aquí, aquí Chavales Chavales No mames Wey, eso es trampa No hay chance No, no hay chance No, no hay chance Me lo pasé, me vale verga No, no hay chance ¿Qué? ¿De dónde se acaba el pinche? You know Wey, me Me espantó el cerdo Ok, primera compu 6, 2, 9, 5 6, 2, 9, 5 6, 2, 9, 5 Puta Putazo que me llevo Me acabo de cagar encima Mira, las tijeras Voy a dejar esto aquí ¿Qué acaba de pasar? Mira, otra compu Bota, bota Como una pelota Me voy a cagar en esa mierda Ok, tercer compu Tercer compu Había un chaneque Ahí en la ventilación Wey I can't with this shit En la caja de herramientas Si por eso necesito la llave Otra Otra ron de mierda Si 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 Ya Pipi ¿Qué? Pipi Oye, esto es mi último intento Ya me vale verga Lo que pasa después, wey Por estar tratando de hacer Este speedrun Captura de esas historias ¿Qué pasa todo eso? Verga Las cosas de madera del baño Pero no me acuerdo todo Si, esas cosas de madera del baño Pero era con un martillo Y para el martillo Según yo estaba en la Ah Ya, 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 ya sé cómo conseguir martillo Ya sé, ya, 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 A Apagamos la luz, verdad Vamos a la ventilación Del baño que está En el principio del juego Que tiene unos Unas mierdas Ah, no, ahí no Sí, que tiene una ventilación Aparte de las mierdas de madera Pasamos por ahí ¿Cuántas veces me ha pegado una, no? No me ha vuelto a pegar Y aquí agarramos Es puta madre Me voy a esconder hasta que se pase ese sonido de mierda Porque así no voy a salir a la intemperie, Rick ¿Quién fue el idiota? Hasta lo escucho cerca Ahí está el hijo de puta Justo en el círculo está el hijo de puta Ok, a ver Cállate, Red, cállate Red, cállate Lo que tengo que hacer es Correr Al frente Ir derecha A la segunda, a la derecha, creo Tengo que llegar al pasillo principal Donde está la puerta con el botón rojo Bajar Poner el plank Soy un pendejo Estás puto más caro ¿Qué es ese modo? ¿Tú es de vela? No le sé Pipi, pipi Pipi, pipi Pipi, pipi, pipi Pipi, pipi ¡Ah! Me voy a disparar el originario Con calma No, güey Voy a campear la carta Voy a campear la carta Voy a campear la carta, güey Bueno, a ver Antes de ¡Ah! Soy de gustos simples Me gustan las quesadillas A mí también Esta carta de mierda Ok, tengo un hoyo acá Saliendo tengo que girar a la izquierda Y meterme al hoyo Don't ¡A la izquierda! ¿Lo logré? ¡YES! ¡Oh, my fucking God! ¡Escapé! ¡Ahora tengo que salir de aquí! ¿Qué? No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Me duele la cabeza Así que... ¿Realmente escapaste? Muy impresionante ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Déjame salir ¡Escapé! ¿Realmente pensaste que te iba a dejar ir? ¡Ja, ja, ja! ¡Imbécil! ¿Qué quieres de mí? Tienes dos opciones La primera opción Es que seas el nuevo killer Y hagas lo que yo te diga Y la segunda opción Es que te ejecutemos Ejecutemos No sería tan satisfactorio para los viewers Pero es una opción Los viewers ¿Realmente pensás que lo hacemos de diversión? No, 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 no ¿Sabes cuánto dinero ¿Cuánto dinero paga la gente para ver este? El juego Ahora tienes una opción Ahora tienes una opción Ser el nuevo killer Y haz lo que digamos O que ejecutemos en frente de miles de personas Tienes una elección El problema es que si soy el killer La primera vez que la cague me muero Obviamente voy a ser el killer Que se jodan O seguramente si elijo Si elijo esta Si elijo esta Va a venir la policía y me va a arrestar Si elijo esta ¿Qué? Es que ¿Qué elijo? Si eran los squid Pero sin dinero ¿Qué elijo? ¡Comida! La muerte No, 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 no Hay algo adentro ¡Qué pro! Yo tampoco veo un culo Comida 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 Comida